e e bienvenidos a distopia hola qué tal chicos y chiques estamos aquí en warframe y acaba de llegar el comerciante del vacío bueno ahorita no ayer lo cheque y pues la verdad se me hizo que trajo pura mierda no o sea pero vamos a ver qué hecho o sea cada quien le puede interesar de hecho creo que ya hay varios vídeos de esta chingadera del bueno de los youtubers más conocidos de warframe no pero pues vamos a ver mi opinión de toda la mierda que trajo el comerciante al vacío aunque fíjate lo que sí me gusta la buena señorita vamos a pegar o para allá aquí estamos entrando en el repetidor orcus que por cierto ya se viene lo que es la expansión de fortuna estoy si gustan agregarme ahí le damos duro porque tengo amigos que juegan a diferentes horas pues cada quien es de un país diferente y todo el pedo y la madre ya saben que nunca nos encontramos y pues tengo un amigo que sale a trabajar a las 5 y luego llega a su casa como a las 6 juega con una hora de 7 a 8 se acuesta y pues vale papu la verga si no y de paso no se puede ok vamos para allá a ver que que nos trae este papu tenno me a extender invitación de infelices de hecho fíjate lo que me está gustando es que viene lo armadura fantasma de dejar con arpa el pedo que ya tengo yo la pinche armadura original pues para qué chingo lo compro pero para todos los que no la tienen pues aquí están la diferencia de la normal y la fantasma es que viene con diseños psicodélicos y toda la madre de hecho la semana la última es que vino trajo la cien dana d está por la de la espalda pero con igual con diseños macabros y toda la onda de haber sabido si la compro o sea es gratis pues sea el pex este no lo tengo que es de 60% eléctrico pero está bien está de cuerpo a cuerpo creo que yo tengo uno similar o lo regalé o lo vendí y si ya si alguien lo tiene díganme que qué tan bueno está ese porque me gusta mucho lo que es el daño eléctrico aguantó a lo mejor lo estoy confundiendo con lo que tengo y está ahorita checamos alto voltaje rifle escopeta cartucho eléctrico si mira porque me está diciendo que no los tengo o sea que no los he tenido está raro esto pues está más o menos si te gustan los francotiradores pues ya sabes que esperar de este pues yo la tengo está show show pero pues en sí no no es lo mío está para las armas de las archialas es una verito exprisma te digo la verdad yo casi me juego con las archialas porque casi nadie las juega nadie juega con ellas pues siempre que voy a una misión de exterminio de algo pues no hay nadie estoy solo así que por eso si me quieres agregar y jugar conmigo todo todo bien y pues esta armadura pues lo mismo que la harcuna ya tengo la versión normalita pues si yo no hubiera gastado nada en como con los platinos para comprarme la armadura así de samurai pues la compraría sin dudarlo pero ya tengo la normalita con este igual esta pues ya tengo la otra capa la que es más luminosa color azul pero oye si no si tú eres nuevo y vas empezando es una buena opción para que te armes de cosméticos de hecho cuando yo inicié en warframe no no había nada de esto de hecho ya cuando ya lo último cuando dejé de jugar ya por el marzo del 2015 fue cuando empezó a llegar el comerciante del vacío y traía buenas zonas ahí y pues ahí lo dejé en ese aspecto este pues ya lo tengo es para tu operador nada como tengo el casco pues no no se va a ver es un visor es un sello debí traerme un warframe que no tuviera modificaciones pues esta es armadura para tu cubro que está chido ría no quiero tengo aquí con la temática navideña pues ahí luego hacemos un vídeo navideño te digo la verdad yo pensé que iba a traer cosas más chidas por esa onda de halloween entonces de rollo a mira se trajo lo de halloween después de todo es una es un diseño para la espada oscura que la espada oscura como sabrán tiene daño de radiación si no me equivoco y pues se ve chida no sé qué les parece a ustedes el diseño tiene un kit de máscara miento genético para acabar me alcanza si me alcanza tengo educados pero no tengo la mierda o sea que pido con esto como que 3.000 yo me acuerdo que tiene como 7 millones pero me puse a leviar mocha y se fue seguro este este es un diseño para el éxito de la espada pistola o pistola espada de hecho hay dos según yo para mí esta es lo mejor la redimer para redentor imagino yo que significa no redimir redimirse sería redentor en español hay dos una que es como una pistola y una que se hace con esta de hecho pero de las dos de las que disparan pistola espada esta es la mejor la verdad y pues el diseño ahí está está yo yo mira yo conseguí esta el año pasado que es la armadura guisar es de guisar de mago o algo así hechicero para tu gatito está chido mira yo yo la tengo está la mera onda está este traje y lo que más me gusta que tiene la calaverita o sea que si te pones trucha este te juntas esta espada oscura tiene la calaca de la muerte la jar con areste la cian dana y esto pues te vas a ver bien macabro el el día de muertos estos mods lo más seguro que ya los tienes no pero si puedes jugar tanto otro den en alertas o te pueden seguir en excavaciones si eres nuevo tú cómpralos porque lo más seguro que no los tienes que tengan no sé que te gusta de tres meses a un año cómpralos lo más seguro que no te han salido de hecho yo tengo todos por si no no los compro pues tan buenas de aquí de lo mejor a mi parecer pues todos los cosméticos no pues lo mejor si tú amas a tus perros y tus gatos pues definitivamente de hecho voy a comprar este fíjate nunca detalle que no tengo dinero a ver dónde consigo ahorita porque el puto ya se va a ir en 12 horas y tengo que reparar acerca de hecho yo estaba haciendo un vídeo de sim city pues éste dije lo de la cerca y pues no quiero hacerlo bueno chicos y chiquillas está aquí los voy a dejar por hoy pues es lo que traje trae el comercio del vacío este nos vemos al ratín este y pues gracias por verme a mí me da gusto volver para acá pues tenía mucho tiempo que no lo hacía y creo que sería todo apoyen de corazón alia este producto y jueguen warframe adiós pap